tal buenos días buenas tardes buenas noches programa 2 hoy programa de preparación física pero antes la intro bienvenidos a rioja loncesto el podcast deportivo para los aficionados al básquet riojano ya estamos aquí como os decía igual qué tal buenos días buenas tardes buenas noches invitado de lujo segunda vez que estamos con él a más con proyectos nuevos roberto molina igual buenas tardes primero contigo pero venga buenas noches buenas tardes buenos días cuando nos vean vaya los programas que el primero con el presidente y el segundo con 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 roberto molina o sea dios el dios del entrenamiento deportivo muchas gracias de verdad que no podemos empezar mejor ya vellán que dos programones le vamos a decir también a la gente que igual no les vamos a saturar semana a semana y que vamos a hacer cada diez días cada semana y pico dos semanas pero para traer invitados de lujo como el que tenemos hoy y tú muchas gracias buenas noches buenas noches o buenas tardes buenos días como decías muchas gracias por tal recibimiento y por la invitación siempre es un placer ayudar y compartir oye a ver preséntalo tú un poco no para la gente que no lo conoce que todo el mundo del básquet roja no lo conoce pero bueno estamos hablando con un tío que pese a su juventud lo que ha lo que ha tragado ya eh pues roberto molina no jugamos algún algún que otra temporada juntos lo conocía ya lo conocemos hace mucho tiempo bueno se formó preparador físico ha estado en cantera ha estado llevando jugadores pues eso de manera más individual estuvo con su andadura en el extranjero por alemania tal que esa nos tiene que contar también mejor recientemente campeón del mundo u19 pronto sabes que lo difícil que es conseguir una muda una medalla en un tipo mundial de competición como éste y aquí está con nosotros no ha vuelto a sus orígenes a la rioja logroño ahora nos hablará un poco esa trayectoria pero bueno como dices roberto molina no es pitu pitu el capítulo que se lo haga mirar bueno empiezo yo pitu venga tus inicios en el mundo del básquet como todos en principio jugando también jugaste en el clavijo aquel mítico clavijo de jesús sala no cuando cuando era muy difícil pero el jugador de rioja no pudiese jugar y bueno tú tú llegaste al clavijo bueno cuéntanos un poco dónde empieza en el cole luego cómo sigues y luego tira un poco para adelante pues yo creo que había dicho casi todos y empecé en el club cantera fui subiendo un poquito a poco lo que dices con jesús sala en los tiempos de plata cuando el equipo era puntero de plata conseguimos en dos la temporada 2010-2011 creo que recordar que fue la copa de plata y el ascenso y ya ahí cuando el equipo llegó a leporo que yo era parte de la plantilla junto con considero que nos ha dejado y se ha ido hace poquito mandar un abrazo que seguro que nos está escuchando nos oye un poquito con rifanos también como borja arevalo que también llegó muy alto muy lejos y sigue dando guerra todavía en las pistas del tío que está como como un animal y bueno pues luego ya di paso estuve por eva unos años y poco a poco o siempre intentando formarme universidad estudios orientados a la preparación física estudios relacionados con hobby vuestro hobby el mismo que compartimos pues vosotros que hacéis esto y lo que nos escuchan que se vamos de esto no sé si es un hobby o una enfermedad pero que nos tiene a todos en vilo y pasito a paso pues el camino me ha tenido mucha suerte que me ha llevado a conocer muchos sitios y mucha gente desde bilbao en una experiencia de subir de le por acb que fue también un hito un una temporada con un cuando pones el listo muy alto es muy difícil alcanzarlo y aún así lo conseguimos luego años muy bonitos en acb en los que nos metimos en copa del rey los que jugamos una fase final en valencia en los que jugamos competición europea y después de esto pues también esto esta última temporada en alemania sin aprender alemán pero aprendiendo no aprendiendo de otro baloncesto de otras maneras de entrenar de otras maneras de entender nuestro deporte que al final creo que es muy importante para para poder seguir creciendo es ver otros puntos de vista y otras y otros otras maneras de proceder y ahora pues vuelta vuelta a casa han recogido la casa entre tanto pues eso los veranos o las pausitas con la selección ya seis años en los que ha sido pues este último verano ya ha sido como el sumo no de llevábamos ya dos dos europeos que ya era muy guay tener un europeo y es joder que experiencia este verano lo del mundial ha sido de decir no me lo puedo creer así que muy contento y esa sería el resumen y ahora este año ya pues esto lo que habéis dicho que si no se me va a olvidar cuál es el paso pitu estás con ales mumbru en bilbao no tienes muy buena conexión con él él se va se va a valencia y tú te vas a alemania habéis reñido se habéis vuelto los anillos o era un proyecto nuevo que te ilusionó y te fuiste ahí al contrario al contrario sigo teniendo una relación con álex sigo en contacto hablando mucho con él es más el día de álex estaba el día de que me casé hace un par de años que fue el día de mi boda fue cuando él cerró con valencia y ese mismo día me acuerdo que me dice prepara manetas que nos vamos a valencia y yo estaba ahí con todo pero bueno por cosas de que no son deportivas por cosas no deportivas externas a él no pudo ser y entonces creía también que después de unos años dentro del mismo proyecto necesitaba o creía que era una buena idea el buscar un nuevo reto que me hiciese volver a salir de esa zona de confort ver otra vez nuevas cosas exigirme más porque ya estaba como un poco no vamos a decir acomodado pero ya estaba bien donde estaba había conseguido coger un poquito ese ritmo y entonces pues bueno alex fue a valencia y yo decidí buscar algo diferente y así fue llegó la llamada de alemania y sin quererlo ni beberlo pues ahí acabé hay que decir para la gente que nos ve y nos escucha que roberto es entrenador superior de baloncesto ya no es preparador físico que también hizo el curso superior que es donde conociste con ramiro que ahora estáis a les monbrú no correcto un correcto así empecé 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 de hecho pues chú saranda ayudante de clavijo el que me empujó un poquito de venga pito vamos a hacer el curso y está un poquito más de reticente no hacerlo y es que sí que nos va a venir bien que venga vamos a verlo y fue gracias a él que me empujó que hicimos el curso y luego allí sí que siento que coincidimos con alex monbrú estaba lugo sbartón estaba ya calacovic y allí fue y es listo avellán no quiere ser entrenador quiere ser preparado físico claro así acaba todo así acaba todos los años sabes no le cortan la mitad de temporada así y si no ganas los partidos oye un poco no como trabajas con equipos de élite que qué es lo que haces o de que te encargas luego nos hablas un poquito de selección que es tiempo más corto pero bueno en un año en general cómo planteas tu trabajo pues mira dos voy por dos ramos vale una es cómo he trabajado hasta ahora con los equipos que están y otras cómo estoy trabajando ahora porque ahora mismo en como a waddo le gusta tanto el ponerle etiquetas o no hay que ponerle el nombre dentro de las responsabilidades roles funciones que hago como lo etiquetamos porque al final el preparador físico sabe que está allí está full time tiene que estar todo el tiempo entonces no es el nombre y el nombre de cómo te ponen en el roster y lo sabes tú que no directo director de rendimiento de rendimiento director de rendimiento el clavijo increíble dirige el rendimiento de los jugadores lo ves calentando entre yo no entiendo nada tío lo tengo al lado qué les estás viendo de tío increíble no la verdad que madre mía cómo nos has abierto los ojos por lo menos a mí claro el pitú veíamos un calentamiento tradicional y bueno lo que yo creo que les haces es es flipante bueno sigue sigue tú te lo agradezco al final es esto es un poco de ver el rendimiento este performance desde otro punto de vista intentar optimizar y ayudar un poco más al jugador en lo que es que es un jugador vale que no pues hacer cosas prácticas entonces en este caso concreto mi responsabilidad o el funcionamiento que yo intento implementar en clavijo es ayudar en la optimización tanto de planes mensuales o semanales programación de entrenamientos y individualización de cargas individualización de pues lo que acabas de decir que ya estamos o nos empezamos a alejar por fin de venga equipo vamos por decir al gimnasio vamos a trabajar si todos hacemos lo mismo nosotros podemos hacer todo lo mismo porque somos dos jugadores diferentes con 12 categorías totalmente diferentes entonces cada uno tiene esa necesidad diferente entonces esa responsabilidad o mi que hacer en clavijo es mediante gracias y gracias por ejemplo como esto a la tecnología y a los recursos mediáticos que tenemos el poder facilitar que cada jugador tenga su propia rutina su propio programa su seguimiento su traqueo y ver cómo progresa como progresa para de esa manera optimizar el rendimiento que en eso consiste que el equipo al final empiece en un nivel y crezca entonces este es lo que miras en los tiempos muertos cuando pide generar un míster un tiempo muerto que les miras al otro al otro equipo en que te estás fijando pues en el otro equipo cuando miro al otro equipo primero lenguaje corporal de jugadores segundo muchas veces o en ocasiones se ve la pizarra del otro equipo te puedes anticipar es decir si tú estás viendo lo que el otro jugador lo que el otro entrenador está dibujando es al final en rendimiento estamos hablando lo mismo partidos se deciden por cuatro puntos si eres capaz de anticipar una jugada que te anoten ya tienes un mundo todas estas cosas son son datos a valorar durante el partido por ejemplo que estoy con la cola tablet con programas y demás las estadísticas nos da mucha información pero por ejemplo algo que no te da la estadística es minutaje seguido del jugador en pista cuánto cuando incrementa la fatiga es más probable que jugar cometa un error entonces saber cuántos minutos el jugador está en pista te permite anticiparte a esos errores por lo tanto las rotaciones las puedes anticipar como las puedes anticipar pues llevándose el seguimiento durante los entrenamientos con la carga de frecuencia cardíaca viendo cuáles son las cinéticas de recuperación bla 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 no me voy a ir ahí pero entonces este es un poquito no de decir pues son detalles son pequeños son pequeñas piezas del pull de que al final hacen que el pull de tengan un mejor aspecto completo entonces es ir buscando añadir piezas así que hace hacer esa imagen generado cuenta no roberto porque supongo que pulsómetros llevan los jugadores durante los entrenamientos de clavijo pero claro en partidos oficiales está prohibido como haces el tema de valoración de las cargas lo que nos estás comentando ahora escondido lo tiene escondido seguro que nosotros y mi equipo nuestro equipo no lleva pulsómetro no voy a decir más pero nosotros no llevamos pulsómetros pero sí que es cierto que como dice veían la normativa dice que no se puede claro hasta ahí pero sí que es cierto que por ejemplo en una de los proyectos o las ambiciones que tengo estoy con el tema del doctorado en el doctorado estoy haciendo sobre control de carga en ese control de carga para ser breve lo que controlo son intento controlar son muchas variables muchos parámetros no cuantos más indicadores tenga más fiables la información que me llega por lo tanto después de recoger muchos datos durante años y ver esos estudios sí que hay una correlación o una relación muy estrecha entre variables es decir lo que digo estaba preguntando si no llevan pulsómetros como sé cuál es la carga vale pues yo sé que este jugador me ha jugado 17 minutos en este partido conozco cuál es su trim el trim es uno de los valores que me da la presencia cardíaca durante la semana si su trim durante la semana es este sé que ha jugado estos minutos y conozco el rp del jugador que es otra variable sé que su carga total durante el partido ha sido esta y la aproximación a esos valores está por encima del 90% con relación a los chalecos gps estos que llevan los grandes equipos los de fútbol pues esos variables esos parámetros que son objetivos que son cuantificables tiene una fiabilidad por encima del 90% con respecto a los chalecos que sucede pues que los chalecos y la monitorización gps estamos hablando de presupuestos en los que la inversión tiene que ser superior a 80.000 euros y esto lo que necesitas es tiempo conocimiento y recursos y recursos de un ordenador para poderlas como te cómo te cómo te llega la oferta de clavijón como te quién te bueno si puedes decirlo quién te la hace como cómo te llega como cómo sale el proyecto no hombre imagino que que el equipo sube a lep oro cambia un poco la estructura del club necesitamos gente más profesional se trae un segundo entrenador se trae a ti yo cuando te vi te escribí pues digo pero qué haces aquí tío o sea de gente te daba ya fuera de españa o bueno en en equipos bueno ya se ve no incluso y te veo en la presentación y te escribí un guasado digo pero qué qué haces aquí dice bueno bueno ya te contaré cuéntanos cómo te llega cómo te llega la oferta pues te lo agradezco pues mira todo el culpable va a ser chuzarán al final de todo de todo con sus tengo una relación de una y sí que se lo por lo mismo cuando me entero que clavijo asciende algo oye enhorabuena tal entonces me dejó de tío ya podías y entonces en verano finalizando la temporada yo ya andaba con la mosca detrás de la oreja de volver a casa no por temas familiares personales mi experiencia ha sido brutal pero hay muchas veces hace poco en una entrevista en tu de los hijos hay que sopesar un poco lo profesional o ambicioso de lo que nos llama y lo y lo familiar cuando consigues tener las dos cosas en el mismo lado de la balanza es todo precioso pero hay muchas veces que no se puede entonces hay momentos en los que lo profesional que puede tirar mucho pero hay que también darle importancia a lo que es importante para uno y para mí lo importante es eso no familiar o personal resumiendo era momento iba siendo un momento de que me necesitaban más en casa que fuera de casa y esa intención de plantearme volver a casa unida con la llamada de genaro que a través de chus sabía que yo me estaba planteando volver pues esa llamada de genaro me hace plantearme y sobre todo la intención de del club o de genaro del staff de poder facilitarme en el implementar la manera de trabajar el facilitarme pues lo que estamos hablando en mis horarios de decir porque yo al final estoy también llevando más proyectos simultáneamente y el poder decirte oye mira estás en casa en un proyecto en leporo en un club en el que has jugado en el que te sientes parte del que yo me acuerdo cuando era jugador y lo subimos esa ilusión de decir volver a casa después de 11 años que estuve de jugador hace 11 años intentar ayudar puede ser genial y eso la facilidad de poder ayudar gracias al club gracias a la tecnología y gracias a poder compatibilizarlo con otros proyectos me hizo decidirme por volver a casa y se van encajando un poco todas las piezas el básquet la vida personal logroño encuentra cuéntale a la gente no también estás involucrado tienes un proyecto puede ser empresarial no de que o de asesoría que también te lleva a determinadas épocas a tener que dar tus servicios pues a determinados clubes o equipos no y también profe de cole también entonces has vuelto a casa pero es un infierno otra vez tu vida cuando estás jugando vamos a decir jugando ocupado con cosas que realmente te atraen que tú eliges involucrarte pues es bonito no estoy obligado nada pero lo que dices sí que estoy he vuelto al colegio en que estaba de profesor de educación física ahora estoy pues con esta redimensión de director de performance al director de rendimiento aquí y estoy como consultor de performance con también con otros clubes con otros jugadores profesionales a los que pues de vez en cuando tengo viajar ayudo y pues también estoy en contacto con con álex que sigo teniendo muy buena relación y eso me permite me ayuda y me da la suerte de poder seguir vinculado al baloncesto de máximo nivel de todo decir una leporo una acb liga bbl gente olímpica que ha jugado en selecciones entonces es muy bonito fácil yo diría que no es porque hay que exprimir el tiempo al máximo de hecho ya lo siento que has hecho puedes poner un poco vuestras responsabilidades para poder sentarnos a hablar pero el que algo quieres tiene que saber decir que no a muchas otras cosas porque claro está hablando de variables que es tema de matemáticas está hablando de seguimientos que este tema de ingeniería está hablando de lo suyo hay mucho dentro de lo que tienes pero qué parte como con qué parte te quedas no de todo tu trabajo de todos o toda tu experiencia que llevas esta pregunta es trampa sinceramente a ver no lo ves no lo voy a escapar pero lo que más me resulta satisfactorio de mi experiencia es el cuando ves que realmente puedes afectar de manera positiva a una persona a un proyecto a un atleta a un equipo cuando te das cuenta que puedes hacer eso y que la otra parte lo valora como tal para mí esa es la mejor te digo esto porque puede ser una persona que simplemente que acaba de salir de una operación o un atleta que acaba de salir una operación y está completamente apartado del equipo y tú estás con él o como hace poco un jugador en el que ahora mismo mentalmente a nivel de confianza y anímicamente no está bien y tienes un par de conversaciones con él y el tío recupera confianza y de repente sale el otro día y mete tres triples y dices hostia todas estas cosas de poder sumar el granito de arena sí para mí son son la clave del trabajo es el por qué es el por qué me meto en tantos marrones es decir porque siento que en el cole y puedo ayudar a los niños a seguir creciendo y desarrollarse motriz mente lo que dice es que a nivel de consultoría de rendimiento puedo ayudar a hacer ver a una organización que cosas tan absurdas como las comillas como la suplementación puede que sea más importante de lo que el club cree cosas tan absurdas como salir de viaje a las 10 en vez de a la una es más importante porque el jugador cuando llegue al hotel va a tener tiempo de hacer algo de movilidad antes de irse a la cama pues todas estas lo invisible que no está dentro de la pista ayudan al rendimiento se llama el colega ramiro a pedirte consejo la verdad que la verdad que un poquito pero sí que es cierto que podría pero no 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 nos en eso no pitu yo también ya sabes que como soy el abuelo cebolleta vengo también del mundo del básquet por supuestísimo del mundo del fútbol también no sé si me imagino que por supuesto que lo sabrás ya sabes que en el mundo del fútbol los jugadores profesionales no tienen su preparado físico personal a margen del club su fisio personal su psicóloga sabes que hay una figura que hay es que es el entrenador del jugador que le prepara técnica y tácticamente individualmente a él su lo que lo que tiene que mejorar no le trabajan contra los equipos que van a jugar o sea le hacen un scouting personal a él con las cualidades que tiene en el mundo del baloncesto se hace por ahí hay un camino para ti que se te abre muy grande no lo quieres tocar que te parece esta esta historia muy interesante lo que acabas de decir porque no es solamente bueno a nivel de fútbol es que siempre decimos no el fútbol está en otra galaxia pero aún así a nivel de baloncesto también se hace yo he tenido la suerte allí cuando estaba en él y sigo estando con con bamber de los miembros del staff tener un entrenador solamente es que el coach solamente para tener lo que dice para todo el scouting propio y rival individual sobre lo que el jugador necesita desarrollar para mejorar lo que el jugador necesita afianzar y tener en cuenta o las cualidades del rival con que se va a encontrar todo eso lo trabaja el skill coach es el entrenador de desarrollo individual y eso es importante y además como has dicho cuando muy bien es un trabajo que no es trabajo de equipo pero que lleva una carga también y que se puede adaptar a nivel físico una de las cosas que comentamos antes de los calentamientos es utilizar las activaciones las activaciones vamos a entenderlo como calentamientos como parte de desarrollo físico al jugador sea de baloncesto sea de fútbol prefiere y le gusta mucho más desarrollarse y seguir creciendo en la pista haciendo lo que le gusta que yendo al gimnasio hacia los fuera entonces los mismos gestos deportivos que el jugador tiene que implementar si lo que decía bien si eres capaz de darle una vuelta de tu pensar un poco y buscarle cómo conjugar el gesto técnico con la carga física consigues juntar esto el trabajo es mucho más potente y transferible mucho más rápido a la pista esto de venga chavales nos vamos a ir a la pista de aletismo a correr para que venga chicos hoy vamos a tener una vez para que venga pues anda que no hemos corrido me cago en diógenes maratones agosto llegaba anda correr claro entonces hay muchas maneras dentro de la pista de poder orientarlo a esa manera ahora tú estás en que trabajas tienen que entender que este entrenar este ejercicio lo estás haciendo con un objetivo cuál es el objetivo a nivel técnico y cuál es el objetivo a nivel físico porque claro es muy fácil caer en no vamos a decir el error pero que ahora la tendencia de que el entrenador para cada dos por tres para corregir para para es que esto es otro una cosa que siempre te quiero preguntar desde mi ignorancia absoluta claro voy a quedar como un ignorante pero quiero que me lo expliques seguro que sí porque no 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 llego a comprender por qué hacemos la activación la entrada en calor el calentamiento individual de grupo la tal 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 y pack y nos vamos al vestuario la charla la tapa y salís qué transferencia tiene todo lo que habéis trabajado no me imagino que sólo será movilidad articular o que los músculos ya estén preparados para que luego ya cuando volvamos de la charla ya ya es lo básquet no por decir calentamiento con balón claro pero me resulta un poco no que estáis 45 minutos igual antes de la charla trabajando físico-técnica tratar 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 y venga vámonos para dentro no baja no rebaja no baja muscularmente los jugadores no te cuesta bien en esto y que es importante importante bueno hay entrenadores para todo hay entrenadores la charla en 10 minutos se han acabado y entran que se tiran 25 pero 25 de reloj normalmente si nos vamos a una charla normal de prepartido que suele durar entre 10 minutos entre 8 o 15 minutos no sucedería nada porque la mayoría de las cualidades o capacidades básicas que estamos trabajando previa a la charla tiene un efecto residual, ese efecto residual significa que el cuerpo es capaz de mantenerlas en el tiempo durante un marco durante un tiempo establecido entonces, si ese tiempo que nos vamos al vestuario vamos a decir, para que nos entendamos todos para meter todo en el mismo cajón si ese tiempo dura 15 minutos no pasa nada tu cuerpo tiene esa memoria muscular esa ventana residual y lo que has estado trabajando sigue, ese beneficio sigue ahí otra cosa es que te pegues 30 minutos o 40 ahí ya tendrías que volver a empezar o no tanto volver a empezar sino lo que hace es que se te ha perdido efectivamente se te ha perdido por ejemplo con la rotación con la última rotación de un roster es decir el jugador número 12 la ficha número 11 digamos que sale en los últimos minutos del segundo cuarto pues ese jugador a nivel fisiológico lo tiene más complicado que el jugador que sale en el primer cuarto ¿por qué? porque ese jugador lleva 30 minutos en el banquillo sentado haciendo así y ahora sal y ponte a correr y ponte a jugar con todos los grados que están corriendo arriba abajo durante 15 minutos pues vas en desventaja pensaba que me ibas a preguntar Waldo por el descanso porque muchas veces eso sí que es algo que es el eterno debate porque hasta en fútbol se hace en fútbol tiene una pequeña activación antes de la segunda parte sí en balón esto esto para cuando sales ponte bien estate quieto ya está ahorita quitando 3 3 ya está como ya se nos pasa echando leche nos quedan 5 minutos y yo creo que estos 5 minutos últimos creo Roberto que a ver si nos puedes dar algunas ideas para cómo trabajar preparación física para la gente que no tiene tu nivel en equipos de formación porque muchas veces es lo que dices tú yo cuando jugaba entrenaba veía equipos que se tiraban 10-15 minutos calentando y pitaba 3 y se ponían tirados libres y decía cuando salgamos a muerte porque han bajado pulsación cosas de estas que igual no se piensan pero no sé a ver si nos podías dar algún tips de cositas de qué hacer entrenador de formación eso los cobra ya Bizzu y a cobrar o sea tampoco es una entrevista te voy a coger de agente te voy a coger de agente ¿cuándo? no a ver así a rasgos generales sí que creo que el tema y cada vez en nivel alto en nivel de rendimiento se utiliza más lo que se llama el SSG que son los ejercicios reducidos es decir ejercicios reducidos son ejercicios de 1x1 2x2 y 3x3 esos ejercicios a nivel físico de carga física si conseguimos controlar las variables de canasta seguidas de tiempo de defensa de todo esto nos ayuda mucho más a la preparación física que lo que te decía antes de venga circuito nos vamos afuera vamos a correr no todo esto es muy importante entonces la primera variable que sería la primera a modificar es el volumen ¿vale? lo primero que queremos subir lo primero que queremos incrementar es el volumen después de que hayamos ya conseguido este primer la primera pantalla del videojuego que hayamos hecho el volumen el gato cuidado al gato el gato que quiere escuchar todo una vez que hayamos subido esa pantalla de volumen ya podemos empezar a modificar la intensidad ¿vale? pero primero volumen luego intensidad y yo recomendaría ir a estas de 1x1 2x2 3x3 medio campo porque lo que hablábamos la demanda física es muy similar a la que se va a encontrar en el partido y cuanto más parecido sea más fácil va a ser que el jugador lo pueda transferir hablando lo que estamos diciendo para hablando en ABC conceptos muy 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 básicos ¿vale? Avellan que sí que se nos va a pasar el tiempo sin FEP espectacular ¿no? trabajar los veranos me imagino ¿no? con categorías de formación en la española lo que hablamos ¿no? este año mundial ya habéis hecho europeos tienes más oros que los reyes que los reyes magos estás chapao en oro parece ser cigala y que nos alegramos mucho ¿verdad Avellan? cuando bueno este año pues no Vicens Varas tú Adriana pues bueno Carlos del Valle la verdad que un orgullo ¿no? que los riojanos por el mundo que nos traéis los metales ¿no? bueno ¿cómo es el trabajo en la Federación Española? ¿cuentas con me imagino con muchos medios para poder trabajar chicos que se comen en la pista para ¿no? cuéntanos si al final más allá de los medios o de los recursos que tienes que obviamente cuanto más arriba estás en las edades ¿no? en U18 U19 U20 cuanto más arriba estás los medios son mayores es el tener el privilegio o la experiencia de poder trabajar con jugadores top o sea jugadores que es que este año yo cuando ya estaba con ellos es que algunos de ellos ya eran profesionales ya estaban jugando en categorías profesionales pero es que estos chavales son es una caña es muy bonito pero también AVE también tiene experiencia en esto es el día de la marmota es muy duro es muy bonito pero es muy duro ¿por qué? porque son 24-7 estás todo el día metido todo el día en entrenamientos en reuniones en análisis de datos en individual es todo el día pom 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 luego tienes la recompensa de esa medalla y te hace que todo tenga un sabor mucho más dulce pero el trabajo es muy duro y lo más bonito que uniéndolo a lo que decíamos antes es que cuando no estás en verano y uno de los chavales con los que se está trabajando que tiene su equipo tiene su staff confía en ti y te llama para pedirte oye Robert es que me pasa esto me gustaría ver si me puedes echar una mano ya no es porque te llame sino por saber que o sea decir que le puedes ayudar le puedo ayudar y además él confía en el trabajo que hago eso es muy bonito y por eso lo del performance es la leche sobre todo de Agualdo cuando lo leía pues para mí es muy bonito oye pues genial genial las charlas como siempre amena rápida yo creo que nos ha contado más cositas que hay que animarse ahora a ir al palacio a ver qué fricadas hace el señor Pitu Molina y que eso hay que ir pronto para ver para verle para verle a Bellana hay que ir prontito vamos como para ver el partido no vemos nada la verdad que yo tengo el privilegio de ir dos horas antes y verlos y la verdad a mí a Bellana Pitu la verdad que me me ha sorprendido cada día un ejercicio nuevo cada día hay un aparato nuevo un chisme nuevo una goma nueva pero el otro día trae unas tablillas y era para ser desplazado pero ¿dónde compra este tío esas cosas y eso lo que hablamos siempre ir al palacio además porque yo creo que este año Pitu todos los partidos van a ser los que ganemos sufriendo igualadísimos no creo que vayamos a tener un partido y que el otro día el palacio siendo puente yo creo que un entradón mil y pico socios que vaya la gente al palacio al palacio al robete lo que hablamos que vayan a ver básquet Pitu un placer muchísimas gracias chicos nos vemos chao chao gracias gracias